Música Tengo una mano y no la puedo mover Tengo otra mano y no la puedo mover Y la muevo, porque triste me salgo Si muevo la mano es para alabar a Dios Tengo un pie y no lo puedo mover Tengo otro pie y no lo puedo mover Y la muevo, porque triste me salgo Si muevo un pie es para alabar a Dios Tengo una rodilla y no la puedo mover Tengo otra rodilla y no la puedo mover Y la muevo, porque triste me salgo Si muevo una rodilla es para alabar a Dios Tengo un hombro y no lo puedo mover Tengo otro hombro y no lo puedo mover Y la muevo, porque triste me salgo Si muevo un hombro es para alabar a Dios Tengo un cuerpo y no lo puedo mover Tengo un cuerpo y no lo puedo mover Y la muevo, porque triste me salgo Tengo otra rodilla y no lo puedo mover Si muevo la coraje y no lo puedo mover Y no paro, y no dejo de pensar Si Cristo me salvo, yo que le voy a dar ¡Gracias!